Una imagen vale más que mil palabras, así quedó claramente reflejado durante el intento de escape registrado en las cámaras de televigilancia cuando un sujeto que se encontraba vendiendo droga, mientras simulaba ofrecer dulces a jóvenes, en calle Uruguay con avenida Pedromont, intentó escapar de un control de carabineros robando un taxi colectivo a cuyo conductor, tras forcejear con él, lo arrastró por varios metros luego de resistirse al robo de su vehículo. Imágenes del escape que reflejan la peligrosidad de lo ocurrido en esta céntrica calle porteña, y que pudo ser fatal para el conductor del taxi colectivo, que resultó con lesiones leves producto de lo vivido. El hecho ocurrió cerca al mediodía de este martes, a metros del Congreso Nacional, durante la persecución incluso de funcionarios de carabineros a caballo, del hombre que se descargó de la droga que portaba, y que fue detenido por la policía uniformada en el sector de avenida Pedromont con calle Morris. El detenido fue identificado con las iniciales DIGO de 33 años de edad, que mantiene 32 detenciones, de las cuales 16 son por infringir la ley de drogas, y el resto por delitos de alto riesgo.